... Estamos aquí concentrados a nivel estatal en apoyo a los 27 compañeros de Barcelona que han sido encausados y a los cuales se les pide entre 11 y 14 años de prisión por un acto de protesta que hicieron en la Universidad Autónoma de allí de Barcelona. En abril de 2013 se realizó una más de las tradicionales ocupaciones del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las razones fueron exigir al rectorado el cumplimiento de acuerdo del claustro que evitaría una dura subida del 66% de las tasas y despido de trabajadoras y trabajadores. Estamos aquí, una vez más, protestando contra un acto represivo del Estado. En los últimos años llevamos muchos, ya hay muchos compañeros y compañeras que han sufrido esa represión, algunos pasando hasta por las cárceles. Y, una vez más, este Estado quiere reprimir a compañeros y compañeras que hicieron un acto de protesta en la Universidad Autónoma de allí de Cataluña y que hay 27 imputados, pidiendo incluso penas de cárceles elevadísimas para lo que hicieron, que fue un encierro y una rueda de prensa. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrándonos últimamente, en este país, a estar protestando contra esos actos. Esto es, a fuerza de modificar el Código Penal y poner en marcha leyes como la ley Mordaza, pues estamos sufriendo este tipo de represión constante y aquí estamos para protestar una vez más. La lucha es el único camino. ¡Vaigna al fuerte! ¡La lucha es el único camino! ¡Protestar! ¡No hay perito!